Estuvo operado, estuvo enfermo La dejó pasar Ponchado Primer out viene Ariel Echevarría Claro, él era un piche de velocidad Que no es la misma la que tiene ahora Bueno, pues le cayó atrás Ahora le slide el Ponchado Abierto con par de ponches Hay dos outs en la dirección Saca por tercera base, vamos cómodo Sin problemas De 1 a 2 y 3 Andy Vargas Bueno, Ponchado Han abierto los dos Repartiendo El strike para allá y para acá Hoy vamos a estar atentos también Al campeonato mundial de relevos Porque hay 3 puestas cubanas El reloj para los lanzadores Ha bajado mucho el promedio Creo que está actuando inteligentemente Bueno, un flycito hacia lo corto del jardín central La pelota cayó Ahí Que dio mal, pero Saca un fly hacia la zona del izquierdo Se va moviendo Pegándose a la La zona de seguridad Da un salto Vuela Pelota que va volando Ya decíamos Bateador de fuerza Bien elevado Aprovechó que hay bastante viento Hacia esa zona Second fly Ahí mismo está el inicialista En zona faula La captura hay uno Bueno, la pregunta cuál es Bueno, la pregunta hoy Está dando con buen control Está la era Toca la pelota Y tocó bien ahí mismo Como con la mano Olvídese Ahí Toca perfecto Metido en la incómoda Le hace swing Ponchado Voy a decirles que Hoy la era está Que es un cuchillo Además con un control Formidable Este es el tercer Ponche que da Viene Roberto Álvarez Le da Hacia la zona del medio Ahí mismo Estaba More Vuelve a retirar Con comodidad Surdo Se fue El hombre Ahora sí Llegó Bien tarde Lo que sí ha permitido Varias veces Cuando la pregunta Le da machuconcito La recibe ahí Santoya La bombea Saca el out Se va al inicio Saca un fly Hacia la zona Del derecho Cómodo Ahí mismo Hay uno Si Alcuna Y Le saca Por el campo corto Hacia adelante El out En primera Y era increíble Como mucha gente Independientemente De que fuera El mejor corredor De velocidad De la historia El carisma Que siempre ha tenido Bueno Cómodo Sigue trabajando La era Mascota al medio Le pone Roque Le da línea Le aprovechó Hacia la zona Del izquierdo Y la captura A las manos De Echevarría Se va a la entraba Que capturó En el izquierdo Bien difícil Hacia la zona Del derecho De la tejera La captura Ahí uno Le da por tercera Winfield Se acomoda El out De primera De la gran escena Bonita Que verla Que cogió Baró Ahí Muy bueno Saca Hacia la zona Del Ray Center La van buscando Los dos En definitiva Una buena Esprintada Desde la tejera Y vuelve A darle Le esconde Uno Dos Y tres Le da línea Por arriba De la cabeza De Santoya La pelota Se mete De Echev En el jardín Derecho Le amenaza Pero regresa Le da línea De cañonazo Al medio Le han dado Bingo Sigue de la tejera Bateando muy bien A la alegría De papá Y tío Se lo marcó Ponchado Sin tirarle Se va Pacheco Este es el segundo Ustedes ven A pesar de la De la velocidad Que ha mostrado hoy Es apenas el segundo Ponche que da Un saludo al colega Nolan Rosendo De Juventud Portada muy bien El pichero Le da línea Hacia la zona De la izquierda Le han dado bien En esta entrada Le va a anotar Sin problemas La tercera Tercer hit Que le dan En el inning Ya empiezan A acostumbrarse A esa Velocidad La batea Llorente Igual Van a hablar Con el pichero Bueno Están activando El bullpen Le da un fly Hacia la zona Corta De central Hacia atrás Va el torpedero La captura Para nuestra liga Le pone el bate Saca por el campo corto El tiro va a ir a segunda Forzado Del mal El menos Creo que sale bien Una entrada Donde le dieron Le pone el bate Arrastrado Y es el único Que ha podido Embasarse Ha venido bien Estar designado Le da hacia la zona Del izquierdo Se va moviendo Pegándose A la cerca La pelota Rebota Cerca de Los 3.25 Se movió Oscar Viene el hombre Para la goma Y va a anotar Se demoró Un mundo En traer Esa pelota Hacia el infil Aprovechó Y hace Escobar Industriales Descuenta A un pinche Que los tenía Maniatados Vean ahí Decía que se demoró La pelota Se le enredó Muchas veces Cuando no hay Se lo marcó 86 En la recta Ponchado Este es un buen Abo Por supuesto Este es el cuarto Que da la gera Y ahora va a Tear Pedro Roque Le da Por segunda Base Y va a traer Al hombre Como quiere Que estaba Esperando Atrás Le regala El home El juego 3 por 2 2 y 1 Le saca Cañonazo Al medio Ha andado Mucho mejor Ya en este Hino Lo menos Saca Por el campo Corta La pelota Se arrastra Viene por el empate Va a entrar El hombre El corredor Va para la tercera Y tenemos Juego nuevo No tiene dominio Ahora la gera En el béisbol Y en el picheo Específicamente Le da bien Por la banda Contraria Industrial Se va a ir arriba No puede La pelota Se interna En el jardín Derecho Y entran los dos El batazo ideal Porque al ser lento Le dio la oportunidad Y este es otro Estaba buscando El catcher Bueno Se le perdió La cogió La cogió De espaldas El Kiel Viento hace lo suyo Pero Todo el tiempo La siguió Con la vista En 2 y 2 Tirándole Logra ponchar Lo tercero Que propina En el juego En 3 y 1 La cuarta bola Dos corredores En circulación Cuarto boleto Que regala En el juego Segundo En este inning Le tira Rolling Entre tercera Y Chor La pelota De hit en el izquierdo Le ponen la roja En tercera Yanzué Se llenaron las bases No tenían dos Y nada Le vino en zona Otra vez De los líderes En fly de sacrificio La levantó Pero está muy corto Se interna Ángeles Chavarría Captura la pelota Y este es el segundo Out de la entrada Falla de la tejera Sale de uno Dificilísimo Carlos Manuel Cuesta Aquí viene Le tira Bounce Por el campo corto Fildea la pelota De Chavarría Soltó a primera Y out en primera Pues dio tremendo Cero aquí Carlos Manuel Cuesta Excelente Hombrei Un 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 Tira ¡Gracias! 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 Le tira a Rowling entre tercera y short Guante de revés López, el disparo El auto en primera Pide que la reclamen La reclamación Vean donde filió Con el guante de revés Se repuso rápido Jugadita cerrada ahí para El grupo que está junto a César Valdés En la revisión Bueno, ya por aquí se ve mejor Reaccionó rapidísimo Y llegaba primero Oscar Valdés En una y dos Le tira y No la encontró Se fue en blanco por la vía del ponche Se va Alfredo Rodríguez Este es el primer lado de la entrada Es el primero que propina Israel Sánchez Quinto que se toman hoy los bateadores industriales Y el turno es para Roberto Álvarez Han fallado dos veces Se fue el de primera Tirándole Tiró sentado a segunda Y... Out en segunda Cogido robando Oscar Valdés Desde la misma posición que Recibió la pelota Andy Cosme la soltó a segunda Y logró llegar a tiempo Cada vez son más los catchers Que tiran Sin levantarse Claro, por ejemplo Oscar y Andy Son catchers de preselección nacional Fíjense que el tiro fue corto Pero llegó con tiempo No es Oscar de los más rápidos Pero me gusta O sea Yo creo que hay que aplaudirle Oscar Valdés Como está jugando la pelota Tirándole Se descolgó con este lanzamiento Par de ponches para Israel En el sexto inning Cinco entradas y media Movimiento del bullpen de industriales Perdomo Y va llegando Fran Herrera Bueno, no la pudo fildear Alfredo Rodríguez Y va a ser el primer error De este juego Y el turno ahora es para Llorente Le tira a línea entre primera y segunda La pelota de Hiten el right field Allá la recogió Roque Tomás Se aguanta el corredor en segunda base El disparo vino directo a tercera Volve a mostrar intenciones Ahora sí tocó y tocó bien Viene el mismo lanzador Cubre el camarero en primera Funcionó el sacrificio Un transmisión de nuestro canal Le tira lento por el campo corto Viene Chavarría Fildió la pelota El de tercera va a notar El auto en primera Ahí empujada Descuenta una Artemisa Y el empate está en tercera Le tira batazo peligroso A lo corto del rey Está picando la bola Se empata el juego Responde Varo Su primer hit Pone la pizarra 5 a 5 Pero no siempre La acción de sacrificio Produce beneficio Hoy sí Le salió a la perfección A Julieski Y jugó a esto Jugó al empate Y lo logró Y sigue pesando cada vez más el error Porque todas las que le hagan a cuesta Van a ser sucias aquí Y viene Dayan García En 3 y 2 Le tira batazo al Rayfield Va a picar Picó Se aguanta en segunda Varo Y lleva de 3-2 Dayan García Sigue maltratando el picheo de Industriales Ya salieron en 3 y 2 Le fue un lanzamiento malo Pero se le perdió a Pedro Roque La encuentra tarde Doblo por tercera Varó viene con la ventaja Y está anotando Y avanzan también Dayan a tercera Y José Antonio Jiménez a segunda Y esto parece un tablazo Se ponchó Se le perdió a Pedro Roque Y Varó Anotó desde segunda La ventaja para Artemisa Anoten ponche Igual piche Pero de dos bases Realmente una entrada mal jugada Por Industriales Y bien aprovechada por Artemisa Es en donde rebota A Pelón Fíjense que todos ganaron dos bases Tirándole Pues cerró con ponche A 89 millas Logra terminar la entrada Pero Tres carreras Se tira por segunda base De frente Se cuadra bien Osuel Pacheco Primero Tirándole Se poncha Para Israel Sánchez Este es el tercero Que propina Séptimo Que se toman hoy Los batalladores industriales El inning endosado Y el turno Ahora es para Roque Tomás Strike Cantado Se poncha Sin tirarle Se va Nada conforme 6 por 5 Le van quedando Dos oportunidades Le tira Batazo largo Por el jardín izquierdo Se va alejando A esa Olvídenla La sacó de línea Por el jardín izquierdo Andy Cosme Tremenda línea Llegó enseguida A la grada Del jardín izquierdo Su cuarto cuadrangular De la temporada Habría que coger el tiempo Ese es uno de los On Runes más rápidos Que he visto en tiempo Lo rápido que salió La línea Y esta es una carrera Que es importantísima Oye tú decías El relevo De Artemisa Se viene acomodando Para los dos Cines que le quedan Y no es lo mismo Una que dos No solo en la matemática Le tira Levanta un fly Largo por el raifil Se va alejando Y a esa Olvídenla La sacó Pegadita La varilla La bota También Henry Llorente Pone la pizarra 8 a 5 Obliga a industriales A jugar al batazo En las últimas Oportunidades El octavo Y noveno Acomoda Por supuesto El picheo De relevo Bueno y se va a ir Viene Vendrá otro lanzador Lo cierto es que No le fue nada bien Y ya estos dos Rones Pues le Le pone el juego Cuesta arriba Una situación Muy complicada Esta que le Le pone Vamos a ver Le tira a línea Por encima de Santoya La bola picó Va junto a la línea Hasta los 3.25 Va a llegar fácil a segunda Aquí viene la devolución Al cuadro Y está en segunda Con un 2A Su primer hit En este juego De Artemisa Le tira a Rowling Por segunda Se levantó el bounce Alfredo Rodríguez Reaccionó La detuvo Pero se fue hacia un lado El hombre de tercera Se pasó Pero regresa a tiempo Se llenaron las bases Le están dando hit A José Antonio Jiménez Lleva de 5.4 Hoy entonces Abren tres corredores Dos out Le tira a Rowling Por primera Mascotín de revés Filió Y así el Santoya El mismo va a pisar Y termina la entrada Le tira Le levanta un fly La bola Casi sobre el home play Se mueve ahora Hacia la malla Y captura Andy Cosme En primer out En esa misma quinta serie Línea por segunda Al guante de Pacheco Hay dos out Más slim Séptima serie selectiva Le tira bounce Por el campo corto Daniel López El auto en primera Tiremos la definición Mañana Hoy no había fallado Buscar Bases limpias Aquí en el noveno Lento por el campo corto Va Daniel López Soltó en movimiento Se estira José Antonio Jiménez El auto en la inicial Pero con la hizo difícil Innecesariamente Especialización En tres y dos Le tira por el campo corto Se está acabando esto Daniel López El auto en primera Esto es todo Gana Artemisa Se empata el duelo Y mañana a las dos Tendremos la definición